... Son las 7 de la mañana, 16 minutos, saludamos al ex ministro de finanzas, el economista Fausto Ortiz, que está con nosotros esta mañana, como le va economista, buenos días. ¿Cómo estás Javier? Buenos días, saludos cordiales. Bienvenido. ¿Esta renegociación o este alargue de la deuda con China, qué es lo que realmente significa un poco para ubicar en el escenario económico de nuestro país? Sí, a China le debemos como país 4.200 millones de dólares, un costo financiero en promedio de 5.50. Unos 2.700 millones están arriba del 6% de la diferencia por debajo. Y había vencimientos en este año unos 460 millones de agosto a diciembre. Para el año siguiente hay vencimientos como 1.400 millones y 1.200 millones el 2024. Es decir, estaba concentrado el vencimiento en los siguientes dos años. ¿Qué es lo que eso significaba? Que había que ir a buscar plata en los mercados internacionales seguramente para pagarle a China. ¿Y cómo está el mercado internacional? Hoy día te dicen que la plata, si quieres pedirme la prestada, está al 20%. Y lo que Ecuador ha logrado es diferir el pago a China. Es decir, lo han enviado hacia más adelante, 4, 5, 7 años para adelante, para no tener la presión de pagar esos 1.400 millones el próximo año. Y es un alivio no tener que ir a buscar plata en un momento en que está cerrado el mercado internacional. Pero hay un ahorro en el costo financiero, porque está incorporado en la reeducación, de apenas quizás 25, 30 millones de dólares. ¿No es más ese ahorro, economista? ¿Perdón? ¿No es más ese ahorro? El ahorro es, digamos, 1% en la tasa de interés. Sobre 5.000 millones de dólares podría ser 50 millones. Pero como no es 1%, sino que va entre 0.20, 0.30 hasta 0.90 en promedio, podría estar entre quizás 30 millones de dólares al año el ahorro en costos financieros. Lo que sí hay es un alivio de no tener que ir a buscar plata en el año siguiente por 1.000 millones para pagarle a China esos 1.000 millones que están venciendo en el 23 y en el 24. Alivio es decir, en vez de pagar mañana pagas en una semana, más o menos. Exactamente. La deuda queda igual, el tamaño de la deuda lo que hago es diferir. No lo pago mañana como usted lo señala, lo pago en 15 días. En el caso del país, no lo pago el año siguiente, la pago en los siguientes 4 o 5 años. Pero eso es bueno por ahora, pero para quien vaya a gobernar después seguirá siendo el mismo inconveniente. Así es. Siempre es bueno tener un pago más bajo. En vez de pagar 1.500 millones al año, pagar 200 o 300 es bueno. O hablemos en términos generales. La deuda total ecuatoriana cercana a los 80.000 millones de dólares y los pagos de amortización anuales son cerca de 5.000 millones. ¿Eso qué implica? Que hay que buscar 5.000 millones de deuda cada año. Si esos valores yo los pudiera bajar de 5.000 millones anuales a 1.000 millones anuales, sería un alivio enorme. Eso ha hecho, de alguna forma, China. En vez de pagar el año siguiente 1.300 millones, quizás le tocará al país pagar 300 o 400 millones. Eso alivia. Ahorro en cuanto a flujo para poderlo destinar a otro sector de gasto urgente, eso no existe. El ahorro es apenas en el costo financiero. Y la negociación como tal es una interesante negociación, no es algo espectacular, pero sirve mucho porque no hay plata en este momento a nivel internacional para pedir prestado en el caso ecuatoriano. ¿Y se está entonces bicicleteando esta deuda? Sí, sí, sí. Cuando tienes déficit fiscal, quiere decir que no te alcanzan los ingresos para pagar los gastos. Por lo tanto, no puedes pagar la deuda. Lo que te toca es estar renovando. Y cuando hay déficit fiscal, no solamente haces renovaciones, sino que aparte incrementa la deuda. Porque la deuda es el resultado del déficit fiscal. Entonces, ahora, esto que estamos haciendo con China, este bicicleteo con China, hacia adelante, con un costo financiero un poco más bajo de lo que tenía antes China, aparte que la ley te dice, si vas a renovar deuda, debe ser a mejores condiciones. Y esto es lo que ha hecho con China. Ha renovado deuda a más plazo, a mejores condiciones en tasa de interés. Pero siempre es un bicicleteo porque la deuda, al final del día, no se paga. La deuda se la administra. Y ojalá uno dice que crezca el país para que la relación deuda-PIB disminuya. Y el crecimiento del país también es de las cosas complicadas porque estamos, de alguna forma, patinando sobre el mismo valor. El PIB real de este año 2022 será apenas igual a lo que hubiera tenido el país en el 2016. Y es inferior a lo que el país tuvo en el 2018 y 2019. Es decir, todavía estamos marchando en el mismo terreno. Reduciendo el menos 7, por ciento de la pandemia. Claro, porque en el 2020 cae 7.8 por ciento. En el 2021 subió 4.2 por ciento. En el año actual podría crecer 2.5 por ciento. Si uno hace la suma de los dos años y todavía no alcanza al año 2020, que es la caída. Muchos países lo recuperaron en un solo año. Colombia, Perú, otros. Pero a nosotros nos toca esperar hasta algo del 2023 para decir que hemos recién igualado al 2019. ¿Una situación difícil para el Ecuador sigue siendo no solamente el 2022, sino el siguiente año también, economista? Sí, y no es de ahora, ni es por la pandemia. Desde antes, en 2019, uno cuando miraba las proyecciones que hacían sobre el país, uno decía el país tiene un crecimiento bastante bajo. Es decir, arriba del crecimiento poblacional, el vegetativo, que es quizás 1.6 por ciento. Es decir, estábamos tratando de crecer por ahí en el 2 por ciento en el largo plazo, lo cual es muy malo. La gente puede confundirse diciendo este año es 2.5, el año pasado fue 4 por ciento, que son crecimientos interesantes. Pero en realidad eso es un rebote de la pandemia. Y lo que viene para adelante es ojalá crecimientos más altos, pero la expectativa es crecimientos del orden del 2, 2.5 por ciento. Y a esto sumarle también que el precio del petróleo está bajando y entonces se complica más el tema o no? Claro, el petróleo fue presupuestado en 60 dólares este año y terminará en promedio en 90 dólares. Eso le ha significado al país cerca de 1.200 millones de dólares adicionales en ingresos por ese incremento en el precio. El asunto acá es que es rarísimo lo que nos pasa como país. Es rezar para que el precio del petróleo baje, para que no tengamos tanto subsidio. Es decir, preferimos perder esos 1.200 millones adicionales en ingresos a corregir el tema de los subsidios o focalizarlos adecuadamente. Para el año siguiente, me imagino que el presupuesto del Estado estará con un precio del petróleo por debajo de 70 y quizás también sea la circunstancia de que el precio del crudo esté por ahí más abajo. En un momento también complicado, el año 2022 hasta el mes de julio, la exportación petrolera, medida en barriles, medida en todas las métricas, esa exportación petrolera es de las más bajas cuando uno mira inclusive hasta el 2007. Es decir, no hemos podido incrementar la producción petrolera en los últimos 15 años cuando el gobierno tenía como meta duplicar la producción y eso no está ocurriendo. Ojalá haya un plan serio, bueno, que permite incrementar la producción y que no ocurra que incrementamos la producción cuando el precio del petróleo se nos cae. Pero al menos tengamos listo el paquete de mejora de producción petrolera. El que baje el precio del petróleo no es bueno para la economía ecuatoriana. Es bueno para decir, voy a pagar menos subsidio, pero entonces es como recuperamos el que tengamos un buen precio del petróleo. Claro, somos países petroleros y deberíamos estar tratando de extraer ese crudo para que genere dólares, para bajar el déficit fiscal, para hacer obra pública a largo plazo, para que el riesgo país baje también, que hoy día debe estar bordeando los 1.400 puntos. Es decir, una tasa elevada que tiene cerrado el acceso al mercado internacional y el petróleo debería servir para esa tarea. Pero ya el precio del petróleo en este mes ha igualado los niveles del precio del petróleo que estaba en enero, en el arranque de este año. Pero el promedio en el año todavía sigue con una expectativa elevada que difícilmente va a poder perder esos 1.000 millones de dólares adicionales de ingresos petroleros en presupuesto del Estado. El último trimestre de este año las condiciones económicas serán igualitas. No va a cambiar en el año. ¿Debería moverse un poco más el gobierno si quiere llegar al déficit fiscal que ha planteado el 2% del Producto Interno Bruto o 2.200 millones de dólares? ¿Debería gastar desde este mes de septiembre? ¿Debería gastar 500 millones de dólares adicionales a lo que venía gastando en los 8 primeros meses del año? Ese es el ritmo que debería tener el gobierno. Por lo tanto, uno debería esperar un último trimestre con un gobierno en que empiece a repartir algo más de plata, bien sea facturas que están pendientes de pago, lo que se llaman los atrasos, o pagos de nuevas facturas que son el gasto que necesita el gobierno para tener un déficit fiscal esperado de 2% del Producto Interno Bruto. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A usted, Javier. Saludos cordiales. Gracias. El economista Fausto Ortizón a las 7 de la mañana con 25 minutos. Hacemos la pausa y regresamos enseguida. Gracias.